Estaba buscando un mini torno como este pero se te va de presupuesto, bueno te tengo la solución que va a ser no solamente mucho más liviana sino también más económica por menos de 10 dólares. Obviamente no es una comparación justa, una herramienta industrial como lo que puede ser esta pero si tú eres como yo que la usamos de vez en cuando, este mini torno es increíble, es de la marca Fonfix no solamente tiene tres velocidades como te estoy mostrando aquí, verdad, low, medium y high sino que también puede ir para adelante o para atrás dependiendo de tu caso. Viene con su cable USB-C para conectarlo aquí para cargarlo o lo hacemos a través de su pequeño docking, verdad, de su pequeña basecita donde también no solamente podemos tener nuestra herramienta sino nuestras puntas organizadas. Yo me dedico a la reparación de tarjetas madres y también me dedico a hacer bisagras y muchas veces necesitamos, una vez que utilizamos la pega, una especie de adhesivo, darle forma y bueno, aunque yo utilicé esto como por casi 5 años, de hecho tengo un review de esto, ok, tener que estar con el cable aunque tengo el accesorio para hacerlo mucho más manejable porque se puede colgar de acá y de acá sale la herramienta esto me parece mucho más cómodo, mucho más divertido. Quiero agradecer a la gente de Fonfix por haberlo enviado vamos a ponerlo a prueba para que ustedes vean lo que podemos hacer con ella si utilizamos la punta fina, ok, lo voy a poner acá, como les digo, yo no lo pongo de medium y miren como él va de izquierda a derecha a mí me gusta, como yo hago así, se me va para adelante, yo prefiero ponerlo al revés y así siento que tengo un poco más de control, ¿no? entonces, vamos a decir, si yo quiero raspar estas pequeñas líneas ¿ves? ahí ya ¿ves? que está listo y ahí puedo poner una soldadura o algo para hacer un jumper o algo pero miren lo que vamos a hacer, voy a cambiar acá la punta yo aparte compré estas puntas me costaron como 10 dólares cuando fui a mi viaje a Venezuela pero podemos utilizar las puntas que ya vienen, por ejemplo, como esta o sea, podemos abrirlo así, normalmente si quieren ok, pero lo volvemos a poner acá y apretamos bien quitar las capas miren, ¿ves? como puede hacerse la verdad que es súper divertido hacer esto lo pudiera hacer todo el día y vamos a ir sacando capas, ¿ok? vamos a ir de acá para que ustedes vean como es una tarjeta madre con las distintas capas que hay aquí estoy en la superficial aún miren y podemos seguir yendo más, más aún vamos a agarrar de acá para allá ahí agarré otra capa realmente de esto se trata de tener experiencia ok, y como les digo, mucho cuidado porque si yo, si yo necesito algo muy esto puede estar agarrando un área muy grande ¿no? pero yo puedo ir me voy a acercarme aquí más para que ustedes puedan ver miren como aquí ya tengo otra capa y aquí ya tengo otra capa y así puedo seguir y miren como aquí hay otra capa ya está muerta ya está muerta miren como se ve pero si seguimos por aquí van a ver como hay más cosas abajo y así y así y así y así y así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué más se puede decir si con esto las posibilidades son infinitas? De verdad que si lo agregas con otros accesorios hasta de la misma marca D que ya todos conocemos. No hay nada que no puedas hacer con esto, obviamente recuerden que esto es de consumo, el motor mucho más pequeño y menos potente que esto, en eso es indiscutible. Pero si no te quieres gastar mucho dinero para ti, te voy a dejar en la descripción como lo puedes comprar y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.